Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarles mi primer video enseñándoles cómo se toca bueno, más bien las figuras que se hacen en la canción de Cuéntame Tu Vida de Caifanes es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y pues está más enfocada a músicos que apenas empiezan no músicos profesionales entonces yo espero que sea de su agrado, les guste quiero comentarles que pues esta canción principalmente yo la toco con lo que es el sonido de marimba que es con la que inicia se le pone un efecto de brass lo que son strings y voces el principio, como inicia la canción es con esta figura que está en la que es con la marimba eso es lo que vendría siendo casi el principio de la canción ya en la parte donde empieza a cantar hace esta figura eso lo repite otra una segunda ocasión ya en lo que es la parte del coro lo que lleva es la el acorde de la sostenido y do eso lo va repitiendo cuando hace cuando está en la parte de aquí de la sostenido antes de caer al do hace esta figura en lo que es la segunda estrofa le hacen ahí un efecto tipo flautas que es esto este arreglo y pues ahí ya llega otra vez el coro que es lo mismo el acorde de la sostenido y do y ya nada más al final lo que es el final es lo mismo la sostenido y do se siguen con esos acordes pero hacen esta figura básicamente esos son todos los arreglos que lleva el teclado en esta canción no son muy difíciles considero que están fáciles y es una canción muy 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 buena para lo que es para mi gusto si comentarles que este es mi primer video ojalá y me puedan apoyar para que sea visto por por más personas compartan denle like este suscríbanse para que pues eso vaya motivando a que pueda posteriormente subir más más canciones de cómo cómo se tocan de más grupos y y pueda seguir este apoyándolo en lo que se pueda ya que realmente yo como músico luego trato de buscar algún cómo se toca alguna canción o y una dos o no aparece en en youtube o realmente son músicos que le ponen de más y no es como realmente va la canción original espero que les les agrade y saludos y gracias por su apoyo yo